Frank Little, Ray Toto, Gerard y Mikey Way, integrantes de la banda estadounidense de rock My Chemical Romance, comenzaron los ensayos para su próxima gira de reencuentro. A través de sus redes sociales, la agrupación compartió una fotografía en blanco y negro con la leyenda 11.15.19, en la que aparecen sentados en el piso y están rodeados de sus instrumentos, equipo de sonido y luces. My Chemical Romance anunció su reencuentro para el próximo 20 de diciembre con un show privado en Los Ángeles, California, el primero que ofrecen luego de seis años separados. La agrupación también confirmó que se presentará en el Download Festival de Melbourne y Sydney los días 20 y 21 de marzo de 2020 en el Download Festival de Japón, previsto para el 29 de marzo y en Nueva Zelanda junto a Jimmy Eat World el 25 de marzo. El anuncio del regreso de la agrupación coincide con el cumpleaños número 38 de su guitarrista Frank Little, quien celebró su fecha de nacimiento el 31 de octubre pasado. El último álbum de estudio que la banda lanzó fue Down Your Days, The True Lives of the Fabulous Kelly Joyce, en noviembre de 2016, mientras que su álbum de Black Parade cumplió 13 años de su estreno el pasado 23 de octubre.